Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Monterrey contra Pumas en vivo, donde ver en TV, online y hora jornada 3 Leagues Cup 2024. Monterrey y Pumas se enfrentarán en la jornada 3 de la fase de grupos en la Leagues Cup en busca de un boleto para los play-offs. Te decimos donde ver el partido, el horario y la transmisión del mismo que definirá el sector con Austin FC ya clasificado. A continuación te compartimos la previa del encuentro con el detalle de cómo le fue a Rayados y Universitario en sus partidos anteriores del torneo entre equipos de la Liga MX y MLS, pero cómo le fue en Spremer partido a Rayados y Universitarios. Pumas fue el encargado de inaugurar la actividad de equipos mexicanos en la Leagues Cup cuando enfrentó al Austin FC en el Q2 Stadium, con quienes cayó 3 tantos a 2. El equipo de la MLS comenzó ganando el partido muy temprano con gol de Alexander Ring, pese a quedar con uno menos por la expulsión de Osman Bakari. Lograron duplicar su ventaja. Antes del cierre del primer tiempo, Pumas descontó con un gol de Ali Ávila. Al inicio de la parte complementaria, Sebastián Triussi anotó el tercer gol para la causa tejana. Pumas se cansó de fallar hasta que Guillermo Martínez anotó el gol que daba esperanza para el empate. Sobre los últimos minutos del partido, una falta sobre César Huerta fue sancionada como penal a favor de los Aureazules, que erraron el empate desde los 11 por el mal cobro del Memote, que decretó la derrota Puma. Monterrey, en la segunda fecha del certamen binacional, Rayados se midió al Austin FC en búsqueda de somar los primeros puntos para la Liga MX en el grupo A. Pese a que los dirigidos por Fernando Ortiz lograron un dominio en las oportunidades a la ofensiva, fueron incapaces de romper el 0 del cuadro verde y negro, que aprovechó un contragolpe rápido para ponerse en ventaja al minuto 60, con gol de Yarder O'Brien. Pasaron 18 minutos cuando el estadounidense aplicaron en el marcador una jugada en la que Daniel Pereira definió solo frente al marco de Esteban Andrada, que no pudo impedir la derrota de su equipo. Día, horario y transmisión del Monterrey contra Pumas, donde ver el partido de la jornada 3 de la Leeds Cup. El partido entre Monterrey y Pumas de la jornada 3 de la fase de grupos en la Leeds Cup se disputará el día sábado 3 de agosto, con horario en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México a través de la transmisión de Canal 9 en TV abierta y vía streaming en la MLS Season Pass en Apple TV. Resulta que el arranque de los felinos en esta competencia fue de lo más desastroso, pues cayeron en su debut ante el Austin por un marcador de 3 a 2 en el Q2 Stadium, pues fue un duelo en el que los muchachos de Gustavo Lema no se vieron enganchados y desde el minuto 1 se notó el dominio del club estadounidense, y es que durante todo el partido no se notaba que los aureazules consiguieran leer el juego de los estadounidenses. Prueba de ello fue el gol tempranero de Alexander Ring, con el que comenzaron ganando el encuentro, además de que los mexicanos no aprovecharon que Austin se quedó con un hombre menos, por lo que terminaron sucumiendo y llegaron con urgencia de una victoria. Mientras que los regiomontanos también cayeron ante el equipo de Austin FC, el cual se pintó como el vertugo de los equipos de la liga MX, ya que a pesar de que Monterrey está plagado de estrellas, no lograron posicionarse y también sucumbieron por eso, llegan urgidos de un triunfo y no tendrán contemplaciones con los felinos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.